...pulo con la monza de algún millón a decir, parece que van con la concejal nuevamente. Sí, es que vamos a pasar de esta anuncia que quedó claro a Paulina. Paulina, la concejal parece que ahora está tomando desayuno con los vecinos ahí. Parece que se armó una mesa espontánea, esa mesa existe ahí. Este es un local. Sí, mira, la verdad es que acá... Sí, mira, justo en la esquina es que estamos entrevistando acá a la concejala. Ahora hay un local, un puesto, donde también venden café, venden completos, venden todo para el desayuno, ¿no? Acá la señora, de hecho, te manda saludos, Julio, que hace rato que quería hablar contigo. Y la concejala se sentó ahora acá a tomar desayuno. Obviamente está tratando... Sí, mira, ahí está diciendo que son... ¿Pero esto lo tenía preparado la concejala? ¿Que hubiese aquí un puestito para el desayuno con los vecinos y la parte de una actividad que ella tenía? No, la verdad es que yo creo, Monse, que esto fue preparado, por lo menos fue ahora. Porque cuando llegamos nosotros acá a las 7 de la mañana, no estaba esta mesita acá instalada. Llegó varios vecinos, llegaron varios, y ahora recién se sentaron a tomar desayuno. Llama la atención porque cuando estábamos entrevistando a la concejala, nos dijo que nos íbamos a mover a su oficina para poder hacer la entrevista de manera más tranquila. Pero, sin embargo, se quedó acá, sigue acá con los vecinos, siguen acá todos con pancartas, están tomando desayuno. Las personas ya se han calmado un poco más, así que vamos a ver si después... Sí, lo que pasa es que acá, no quiero dejar pasar... ¿Por qué la señora de la pancarta atrás no toma desayuno en vez de estar con la pancarta? Porque de verdad que ya tiene que estar cansada. Dígale que le invito a un cafecito con un pancito ahí. La señora que está con el cartel atrás que debe estar cansada. ¿Por qué no le invito a un café? Está como escenografía ahí. ¿Para tomar un cafecito hoy? Sí, luego lo hago un cierto. Sí, luego porque falta un piso para sentarme. Luego lo voy a sentarme. Falta un piso, claro, para que no esté sosteniendo todo el rato el cartel atrás o toda la mañana. No, porque estoy apoyando. Sí, vine tomando desayuno. ¿Qué le parece el apoyo, concejala? Es que esto, más que un apoyo, yo trabajo así. ¿Esto no es por hoy? ¿Siempre toma desayuno acá? Sí. Y siempre le arman acá la mesita, se sienta con los vecinos. ¿Con quién se sienta a tomar desayuno acá? ¿Ah, sí? ¿Con el que llegue? Y el que no tiene, la mesa está abierta para todos. Y ella paga. ¿Ella paga? Ella paga. Ella invita. Ella invita. Sí, sí. Siempre es así. ¿Qué está comiendo, concejala, solo para saber? Aquí estoy con mi concejala. Saludos, Marquito, Franci, Kenita. ¡Los amo! Ahora que se calmó un poquito la situación, concejala, obviamente, preguntarle por el apoyo también de las personas que están acá. También lo que están diciendo desde la municipalidad en estos momentos. Ella nos lo está comprando. Mira, acaba de venir Carlos, que él es el encargado de comunicaciones del municipio. Vino a ver qué pasaba y ahora se va a ir al municipio. Entonces, la gente sufre acoso constante de los funcionarios. Yo tengo denuncias al alcalde por hacer mi rol de fiscalización para que el sistema funcione para la comunidad y que los funcionarios comprendan que el servicio público es un servicio de vocación. Y que los municipios deben estar, o los funcionarios y las funcionarias deben estar al servicio de la comunidad, no servirse de la comunidad. Pauli, ¿le puedes preguntar de las acusaciones? Yo no sé qué más puedo decir porque, en definitiva, esto es siempre y la gente no es que me venga a apoyar. Yo trabajo con ellos. Pauli, ¿le puedes preguntar de las acusaciones respecto al manejo de los comités de vivienda? Porque hay denuncias en Maipú y hay denuncias y decir los testimonios y testimonios en el bosque que hablan de mal manejo de los dineros. Y eso no tienen que hablar con el dirigente o con los dirigentes. Porque yo... Hablan de mal manejo, de hecho también estaría involucrado Rodrigo Polo, que también ha sido denunciado en Maipú. Porque ahí nuevamente, por ejemplo, yo ahí no puedo, no sé, hacerme cargo de algo que no me corresponde. Porque si tú me das otro nombre, yo no puedo responder. Porque yo... Puedo responder en su nombre, por el tema de las acusaciones que hay también en su contra, por el manejo de temas de comités de vivienda y de allegados. Acá en el bosque... De gente que está esperando hace mucho rato, dicen. Lo que pasa es, como te vuelvo a reiterar, por ejemplo, yo no puedo hacerme cargo de trabajos que no me pertenecen. Y que se sienten defraudados. A mí el trabajo de las organizaciones no me pertenecen. Yo trabajo, por ejemplo, acá hay vecinos de la Junta de Vecinos, Club de Adultos Mayores, comités de allegados. ¿Qué hay de las acusaciones de vecinos de otras comunas que acusan fraude de su parte? Pero si hubiese sido así, ella estaría presa. Escuchémosla a ella, escuchémosla a ella. Es que yo, por ejemplo, como les decía adelante, yo no me puedo hacer cargo de algo que no me pertenece. Yo... Las acusaciones apuntan a usted, por eso le pregunto. Es que por eso te digo, no me puedo hacer cargo de algo que no me pertenece, porque las acusaciones no nacen de mí. La persona sea usted, usted la involucrada. Entonces, ¿cuál es la respuesta y la reacción suya? No tengo respuesta ni nada sobre eso. O sea, usted la pueden acusar de fraude, la pueden acusar de mis cosas, no tiene nada que decir. No hay prueba, no hay prueba. Es que, mire, acá la libre expresión y el derecho a la diversidad de opinión y el respeto a la diversidad, que es lo que yo tengo, eso depende de cada uno. O sea, yo no puedo andar haciendo cargo, no me puedo andar haciendo cargo de cada cosa que hablan o dicen de mí. Entonces, por ejemplo, también me han tratado de puta y de maraca. Y eso... Y lo que es el cuidado con el lenguaje por la hora. No, sí lo sé, pero eso a mí me lo dicen. Y no importa el horario ni el lugar. Es que sí importa porque nosotros, como medio de comunicación, no podemos dar a conocer garabatos porque estamos en un horario de menores. Por eso le digo. Ok. Pero, por ejemplo, esas palabras a mí me las dijeron también frente a menores de edad. ¿Te fijas? Entonces, yo comprendo que ustedes son un medio de comunicación y están saliendo al mundo, no lo sé, televisión, no sé si tiene señal internacional. ¿La tiene? ¿Sí? ¿Chilevisión? ¿Por para? Pero tiene señal internacional. Pero, ¿cuál es el punto? Por eso, yo no puedo salir al mundo defendiéndome de cosas que no... no sé de qué se trata. Por lo menos acá estamos en señal, en Chile, acá todos van a conocer su casa. No creo que esto lo vean en otro país y eso es lo que necesitamos saber de las personas que viven acá en Santiago. O sea, de las personas que viven en la Comuna del Bosque, porque yo soy autoridad de la Comuna de la Luz. ¿Tremón? Es lo mismo. Entonces, respondamos a las personas del Bosque, no nos importa lo que pase afuera en el mundo. Eh... No se jala, muy cortito. ¿Será posible que nos podamos poner el retorno y a conversar de manera tranquila con los conductores que quieran hacerle preguntas, por favor? Mira, es que como reiteré ayer, cuando conversé con ustedes afuera sin cámara, cuando... Ah, mira los subsidios. Oh, los subsidios. Por ejemplo, este proyecto, que es Lo Blanco 600, fue un terreno que nosotros conseguimos en pandemia. ¡Bravo! Y de verdad me siento muy orgullosa, porque Lo Blanco 600 no tiene... Tiene puras familias que trabajaron arduamente en pandemia para poder obtener sus viviendas. Y si todo el trabajo, si todo el trabajo de la organización social hubiese sido falso, hoy día ellos no tendrían su certificado de subsidio aprobado en la mano. Y si han sido ladrones. Le puedo pedir, si puede ponerse el retorno, por favor, muy cortito, porque del estudio le quieren hacer preguntas también, consejala. Mire, lo que pasa es que, ¿por qué no...? ¿Pero tiene miedo, consejala, de escuchar a los animadores? ¿Por qué no entendemos por qué no quiere escuchar? ¿Pero miedo de qué? ¿Por eso? ¿Le podemos poner entonces miedo de qué? Esa es la pregunta. ¿Tiene miedo de las preguntas que le pueden hacer? Entonces, ¿por qué no puede responder? ¿Miedo de qué? Tiene acosan mucho. ¿De las preguntas? ¿Algo no quiere poner más? ¿Pero a qué preguntas? Porque, mira, lo que se jala, muy tranquilamente le quiero decir... Consejala no escucha, ¿no? Hemos estado durante una hora tratando de tener un diálogo con usted y usted se va, se escapa. Por eso le pregunto. ¿No me escapo? ¿Estoy acá? ¿Entonces por qué no quiere escuchar a los animadores? Es súper cortito. Porque, mira, yo... No, no, le dan la contra a ella. Primero, ella también tiene que defenderse como autoría. Es que no tengo nada de que defenderme. Vámosle entonces el retorno para que usted lo diga. Espérame, espérame. La está atacando solamente a ella. Con todos los consejeros contra ella. Por eso ella no le conviene. Bueno, no queremos seguir acosándola más, Julio Monse, porque la verdad es que a mí me llama la atención. Dice que no quiere pantalla, no quiere televisión, sin embargo se sienta a la que a todos Monse. No tomar desayuno, entonces, bueno. Dígame, Julito. ¿Podemos cerrar la nota con la señora que vende los cafés, por favor? Que de verdad que está... Por supuesto, por supuesto. A ver, voy a acercarme a ella. Señora Carmen Gloria, señora Carmen Gloria, queremos cerrar la nota con usted. Porque yo le comenté a Julio que usted quería saludarlo, que quería mantenerlo. ¿Puede ponerle el retorno a ella o no? ¿Toda la pantalla usted? ¿Puede ponerle el retorno a ella? A ver si podemos ponerle el retorno, Diego, porque vamos a poner el retorno a la señora Carmen Gloria. Mira que... Que Julito quiere saludarlo, así que para cerrarlo de una con un poco más amena. Y su carácter. Con un poquito de... Capaz que se postule aconsejada también. La señora ahí... Ahí le está poniendo el retorno a Julito para terminar este móvil de manera un poquito más amena, ¿no? Cortito. ¿Cómo está? ¿Escucha? ¿Escucha a Julito, no? ¿Me escucha? Buenos días, don Julio. ¿Cómo está? Bien, pues. Es cortito. Solo queríamos saludarle, agradecerle su gentileza, su buen trato y su buena onda, señora. Muchas gracias. Y nos va a invitar de verdad a tomar un día un cafecito ahí con su paespilla, ¿o no? Por supuesto, sobre todo a usted, porque yo soy admiradora número uno de usted. Me encanta porque usted es persona del pueblo, defiende al pueblo y habla con la verdad. ¿Y me va a mandar una su paespilla ahora, o no? Yo estoy... ¿Se la vamos a pagar, sí, ya? Sí. Mira, ahí está la su paespilla, la están haciendo, ¿eh? Sí, y con mi esposo estoy trabajando aquí. Ahí está, con el esposo. Muy bien. No me gusta la política, no me gusta nada. Lo único que sé, y le doy gracias a Dios, porque también la concejala acá me ayudó a tener este puestecito y todo. También no tengo nada, no me gusta la política, Julio César. Queríamos probar su paespilla, eso es lo que quería. Lo único que quiero es decir que le mando saludos a la Monse, un buen programa, buenos periodistas, simpáticos, muy amables y espero que siempre estén con el pueblo. Perfecto. Un besito. Muchas gracias, señora Carmen. Gracias por su disposición y también acá por recibirnos. Gracias, Paula. Son dos docentes de su paespilla acá, pero pángasela la señora. En la Comuna del Bosque, solo reiterar, el fondo de todo este tema son todos los ciudadanos que viven en la Comuna del Bosque y tratar de trabajar por ellos, ¿no es cierto? Todas estas rencillas internas de los municipios, lo único que hacen es retrasar el verdadero trabajo urgente que se necesita por enfrentar temas de pobreza, de vivienda. Así que ese es nuestro mensaje. Y nos imaginamos que esto no pasa en todas las municipalidades, por favor. Y si pasa en su municipalidad, mándenos un WhatsApp, a denuncias, nos manda los videos y nos manda todas las querellas, pero no creo que pase en otra municipalidad. Ojalá que no. Que el bosque no nos deje ver el... Que, que, que.